Cuto Guadalupe volvió a las portadas de espectáculos, pero no por entrevistar a algún personaje de la farándula que le haya contado algún dato que nadie conocía, sino porque su esposa se convirtió en la protagonista de un ampay. En esta nota te contamos todo sobre la pareja del conductor de la Fede Cuto, quien fue la protagonista del ampay de Magalí Medina que se emitió este lunes 15 de mayo. La mujer se encontraba con el exfutbolista durante la mañana, pero por la tarde estuvo al lado de un desconocido sujeto. Charlene Castro no suele aparecer en las pantallas, ni mucho menos en las redes sociales del exfutbolista, siempre se ha mantenido en reserva y cuidando de su vida privada, pero ahora fue expuesta por las cámaras de Magalí Medina. La tarde del lunes 15 de mayo, a través de sus redes sociales, Magalí Medina anunció un ampay el que implicaba a la pareja de un reconocido futbolista, quien había sido captada saliendo de un hotel con un misterioso hombre. Pareja oficial de futbolista histórico y carismático que hoy se luce como conductor sale de hotel con misterioso hombre, mencionó la voz en off del avance. Tras el anuncio, las redes sociales estallaron y comenzaron a tratar de adivinar qué conductor y futbolista sería el implicado. Nombres como el del Checho Ibarra, Paco Bazán, Yuliño y el propio Cuto fueron mencionados, pero este el último fue el que realmente está dentro de este triángulo amoroso. El último jueves 27 de abril, Charlene Castro se lucía junto al Cuto Guadalupe por San Miguel y se mostraban muy felices como toda una pareja estable, nada hacía precisar lo que pasaría después. Lo mismo sucedió el jueves 11 de mayo, primero dejando a su hijo en el restaurante de su pareja. Por la tarde, a las 3.10 pm, apareció en Barranco, a donde llegó a bordo de un taxi, pero se bajó tres cuadras antes del hotel donde ingresó y se hospedó durante el día. Una hora más tarde, un hombre llegó al mismo lugar, según el informe, ambos estuvieron en ese lugar por una hora. Finalmente, a las 6.10 pm, ambos salieron juntos del hotel de tres estrellas y ella caminó durante tres cuadras para tomar un taxi de regreso a su casa en San Miguel, donde vive con el exfutbolista. Así continuó su día a día como siempre. Tan pronto se hizo público este material, los seguidores no han dudado en especular al respecto. Diferentes nombres vienen siendo mencionados en las redes sociales. Yolinho, Paco Bazán, Sergio Checho Ibarra y Luis Cuto Guadalupe son algunos nombres que saltaron a la palestra. Sin embargo, el nombre que viene siendo tendencia en Twitter es el de Sergio Checho Ibarra, quien en muchas ocasiones ha expresado su amor por la patrona, sobrenombre que le ha dado su esposa. ¿Y tú qué opinas de este nuevo Ampai? Deja tu opinión en la cajita de comentarios. Si te gustó nuestro contenido no te olvides de darle manito arriba, suscríbete al canal y activa la campanita para estar al tanto de más notas como esta. Nos vemos en un próximo video. Cuídense mucho. Chao.